Es Pachanga, Pachanga con Charanga Es Pachanga, Pachanga con Charanga Si tú quieres vacilar, ven conmigo a bailar Este ritmo sin igual, que te pone a gozar Es Pachanga, Pachanga con Charanga Es Pachanga, Pachanga con Charanga Suelta el cuiro y echa un pie, a bailarlo como es Como el mundo baila así, la Pachanga pa' vivir Es Pachanga, Pachanga con Charanga Es Pachanga, Pachanga con Charanga Ojo, 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 ojo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bachanga con charanga! ¡Es bachanga! ¡Bachanga con charanga! ¡Bachanga con charanga! Gracias por ver el video.